ay no pues mira amigo ya acabamos el corte la verdad es que me costó mucho trabajo pero pues a ver qué te parece te gustó sí sí este está muy bonito el corte muchas gracias me gustó muchísimo sí a mí me pasó una vez esto yo tenía mi cabello hasta la cintura y me corté el cabello con una señora que me dejó el cabello hasta el hombro arriba del hombro y mi hermana se enojó muchísimo mi hermana mayor y me dijo porque le pagaste no le hubieras pagado y yo así como de pues que tiene pero era antes cuando era muy dejada amigos era muy muy dejadilla pero me cortó mucho cabello desde la cintura hasta el hombro sea maldita vieja envidiosa qué mal pedido me dejaron calva eso no es calva pero pero nada neta que sí se pasó la señora picante a